Por vez primera me siento enamorado Y a una chiquilla de quince primaveras La conocí cuando fui del otro lado Cuando al regreso cruzaba la frontera Yo no había visto unos ojos tan bonitos Y aquellas trenzas chinas que tiene esa mujer Vivo esperando que Dios me dé licencia De estar allá de nuevo para volverla a ver No se me olvida el día en que platicamos Se humedecieron sus ojos por el llanto Quería ocultar con sonrisa su tristeza Pero en su pecho el dolor le está abogando Soy huerfanita y trabajo de mesera Estoy como arrimada en la casa del patrón Hay muchos hombres queriendo enamorarme Pero ninguno de ellos me ofrece el corazón Ella es el sueño más grande de mi vida Sería fatal si por algo la perdiera Ella es de mi alma la prenda más querida Y aquí en mi mente la traigo donde quiera Ya pronto vuelvo le dije aquella tarde Después que nos juramos querernos con amor No se me olvida que allá en la despedida Lloraba entre mis brazos a decirnos adiós Música 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 Música